Contar con esas instalaciones, ese lugar donde habían cultivo fue algo muy esencial para la comunidad ya que hubo la oportunidad de abastecer con hortalizas y también en el marco de esta crisis hubo una oportunidad de aplicar a un proyecto con el Fondo de Canadá y este fondo sirvió para ampliar el área de cultivar en el invernadero. Entonces ha sido una fortaleza para la comunidad poder contar con esta infraestructura y este trabajo organizativo de los jóvenes. Bueno, la crisis del COVID nos trajo también lecciones, experiencias. Ha sido como algo motivador para las comunidades para que tengan como esa iniciativa de cultivar sus propios alimentos. Es curioso porque ADES ha trabajado con huertos familiares desde hace más de cinco años, digamos así, pero no había como un interés de parte de la gente. Y ahora a partir de la crisis ha habido mucho interés, muchas mujeres también se han involucrado y ellas están, y se ha notado también una diferencia, digamos que las mujeres están ahora como cultivando más en sus casas. Entonces ha sido como algo positivo de poder tener sus propios alimentos para no depender, digamos, del mercado. Algunos de los proyectos que se hicieron con Santa Marta son, bueno, la entrega de canastas de alimenticias, de productos producidos en el INVER de Santa Marta. Se hicieron también un proyecto de apoyo a la salud psicoemocional a través de, bueno, de un manual de, un manual de emociones, un manual de manejo de las emociones en tiempos de crisis, un poco así es el nombre. También se dirigieron una campaña desde la radio para el apoyo psicoemocional, además de la, ah, bueno, luego que se, digamos, que se lograron iniciar las actividades presenciales, se hizo un proyecto de huertos familiares para fortalecer los, digamos, la alimentación de las familias. Hubo un proyecto que fue incluso dirigido a mujeres, apoyado por el FK.